Nido de víboras Por tercer año consecutivo los diputados del Congreso de Quintana Roo son calificados como los más improductivos y costosos para el erario público. Entre los legisladores más improductivos la medición se realiza a partir del número de inasistencias a la sesión y a la cantidad de iniciativas propuestas. Se señala a José Luis Toledo Medina, José de la Peña, Pedro E. Pérez Díaz, Eric Gustavo Miranda, así como la diputada Iris Moya Vallejo. ¡Suscríbete al canal!